Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer banderines. Los ingredientes son salchichas, las de tu preferencia. Una taza de leche, media taza de azúcar, una taza de harina de trigo, una taza de harina de maíz, dos cucharaditas de polvo de hornear, una pizca de sal, un huevo, aceite vegetal. También vamos a necesitar unos palillos larguitos. En un recipiente ponemos el huevo, una pizca de sal, el azúcar, la leche y empezamos a mezclar. Agregamos la harina de maíz y mezclamos. Agregamos la harina de trigo y seguimos mezclando. Agregamos el polvo de hornear y seguimos mezclando. Esta es la consistencia que debe quedar. Ahora vamos a dejar reposar 15 minutos. Mientras tanto vamos a listar las salchichas. Vamos a cortarlas por la mitad. Más o menos este es el tamaño que debe quedar. Si las salchichas que compraste son más pequeñas, no las cortes. Vamos a poner el palo de pincho. El secreto es que debe ir hasta el borde. Cuando sientas que llegue ahí, ya paras. Y así con todas las salchichas. Vamos a ponerle la masa a la salchicha. Métela, le das la vuelta y la cubres completamente. Puedes usar una cuchara para cubrirla totalmente. Después, la sacamos y la ponemos a escurrir. Y la reservas. Haz lo mismo con todas las salchichas. En una olla donde quepan las salchichas acostadas, pones a calentar aceite. Suficiente para que se sumerjan completamente las salchichas. Cuando esté muy caliente, las pones a freír. Cuando estén doraditas, las sacas y las pones en papel absorbente. Sírmelos y disfrútalos. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo en las redes sociales y suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete al canal!